Bueno, ahora comienzan ya los trabajos para el levantamiento de la urna que contiene los restos mortales de Pablo Neruda. Vamos a tomar contacto directo ahora con Paola Astudillo, que se encuentra ahí en el lugar. Paola. Hola, ¿qué tal? Así es. En pocos minutos más se espera que finalmente se puedan retirar los restos del poeta Pablo Neruda desde aquí, de su casa de Isla Negra. Todo esto a propósito del trabajo de excavación y remoción de terreno que ha hecho peritos y también han hecho miembros del Servicio Médico Legal y de la Policía de Investigaciones. Se espera que evidentemente el juez Carrosa pueda presenciar lo que va a ser esta diligencia en conjunto también con otras personalidades y también miembros de la familia del poeta. Posteriormente estos restos van a ser enviados a Santiago, a un laboratorio antropológico, donde comenzará entonces a revisarse minuciosamente justamente las muestras de estas osamentas. Para hablar de eso estamos con el abogado querellante Eduardo Contreras, que le damos las gracias. Don Eduardo, acérquese por favor y preguntarle básicamente, estamos a pocos minutos de que suceda un hecho histórico en nuestro país. De hecho, estamos esperando a terminar esta entrevista, efectivamente, y esperamos que los resultados de esta exhumación y de las pericias que van a hacer y que tardaran meses, arroje luz sobre lo que a nosotros nos parece a esta altura es claramente un crimen. No ha sido fácil, ha habido que vencer numerosas dificultades respecto a la admisión de nuestros peritos. Ayer ocurrió un hecho bastante lamentable que afortunadamente ha sido superado. ¿Qué sucedió exactamente? Le había sido arrebatada la cámara fotográfica a nuestra perita, que estaba tomando fotos justamente respecto al trabajo, como todo el mundo lo hacía para poder trabajar con mayor seriedad. Le habían quitado el chip de su cámara fotográfica, tengo la información de que esto ha sido resuelto satisfactoriamente, pero nos parecen cosas que no deben ocurrir, como no debieron ocurrir muchas cosas que nos tienen preocupados respecto al trabajo y del poco tacto que se ha tenido, no por parte del tribunal, que ya ha tenido una actitud muy correcta, en esta pericia. Pero en fin, son problemas menores que se van superando y estamos ya en tierra derecha esperando, como tú bien decías, el comienzo de una diligencia fundamental. Ya no se trata solo, como hemos dicho, de las declaraciones del testigo Araya, sino que lo que ha ocurrido en el proceso, que muestra a las claras, tal cúmulo de contradicciones que no hay explicación, sino es porque se trata efectivamente de la participación de terceros en la muerte de Pablo Neruda. Estuvimos conversando de la importancia de la tecnología moderna, la tecnología actual, que nos podría permitir eventualmente, inclusive con que las muestras se fueran al extranjero, poder estudiar a plenitud los restos óseos del poeta. Existe consenso entre los peritos de que eso es perfectamente posible hoy día. Un asunto a discutir, que espero que se resuelva adecuadamente esta mañana, es que ha habido discusión en torno a la prueba genética, es decir, probar si efectivamente los restos que van a conocerse hoy día pertenecen o no a Pablo Neruda. Alguien podrá decir, pero ¿cómo es posible que se dude? Bueno, que recuerde la sociedad chilena, le llamaba Operación Televisores, en una época en que la dictadura trasladó caráveres, botó cadáveres al río, mezcló cadáveres para tratar de dificultar las pericias. Y nos parece importante establecer primero que realmente se trate de los restos del poeta. Ese era el primer paso entonces, primero establecer, determinar la correspondencia de las dos amigas. Así debiera ser y espero que el servicio médico lo haga. Ok, muy bien, lo liberamos. Entonces, abogado, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que lo están esperando justamente a él y Germán para dar inicio entonces al levantamiento de la UNA. Mira, eso de las 12 del día se espera que aproximadamente se realice un punto de prensa a cargo del ministro en visita a Mario Carrosa y también del director del servicio médico legal como para poder entregar un informe completo de lo que ha sido esta segunda jornada acá en Lina Negra. Germán. Por supuesto, vamos a estar muy atentos. Tenemos una completa cobertura respecto a este tema. Así que vamos a seguir en contacto más adelante. Bola, que estés bien.